Luego de que saliera a relucir que el 88% de las muertes maternas son prevenibles y que a raíz de ello la ministra de Salud, Altagracia Guzmán, anunciara que se aplicará sanciones que van desde amonestación inscrita hasta la cancelación del S4 y la destitución de los médicos, el presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte ofreció su postura. Sí, yo entiendo que son evitables, pero hay que ver. Hay culpas, la mayoría de las veces, por deficiencia de insumos en los hospitales. Yo espero que en ese protocolo que usted menciona, esté incluida la responsabilidad de las autoridades, comenzando por ellos, porque la deficiencia que tenemos en los hospitales, por todos conocidos, aparte de que una población extranjera se lleva el 40% del presupuesto del Ministerio de Salud y nadie dice nada. Para NTN, Joanny Cordero.